¡Hola a todos! ¿Qué tal? Naches aquí. El hombre que mató a Don Quijote. ¡The man who killed Don Quijote! Me hace mucha gracia porque siempre que escucho ahora Don Quijote, siempre estoy pensando en Do Flamingo. O sea, Don Quijote, Do Flamingo. Además, cuando era Paul, que era el Quijote. Y os dais cuenta que siempre que empiezo siempre hago, bueno, siempre me hago así, me toco la ceja. El hombre que mató a Don Quijote es la última película que me he visto en el cine. Tengo que pagar 8 urazos por ella porque ya no la pone en casa ningún cine. He tenido que ir a la sesión de las 4 y 8 urazos ha sido el precio, ¿no? Ahí es donde estaba la bajada del IVA, creo yo, ¿no? De 9 a 8, no lo sé. En fin, El hombre que mató a Don Quijote, pues es la última película que ha hecho Terry Gilliam. Terry Gilliam es uno de los multi-Python y uno de los directores que, bueno, no voy a decir es de mis favoritísimos, pero sí que es cierto que... Sí, podría decir que es de mis favoritos porque tiene películas que me gustan bastante. Ha hecho grandes clásicos como Miedo a Esco en Las Vegas, Brasil, que no la he visto, Doce Monos, El Teorema Cero, ese no me gustó nada. Pero bueno, Las aventuras del varón Munchausen y, sobre todo, el imaginario del Dr. Parnasio. Es que para mí fue una película que la vi ahí en los cines Golem sin saber de qué iba y caí enamoradísimo de esa película. Me encantó, me encantó, me encantó. Y La del Quijote es uno de sus proyectos malditos. Es uno de los proyectos malditos más famosos de Hollow porque lleva más de 25 años intentando sacarla adelante y siempre ha habido problemas. De hecho, es que incluso ahora había tenido problemas porque le acaban de quitar los derechos por no sé qué movidas. O sea, un caos. Así que bueno, tiene un poco la cosa de venga, que está Regilliam, venga, que es su proyecto que finalmente lo ha sacado. Y además hay una cosa, ¿no? Que yo me pude leer el guión, me llevó el guión y después me lo estuve leyendo y es como ¡Guau! No, esto tiene mucho material. La verdad es que el cine ha salido bastante decepcionado. No me ha gustado, me ha dolido bastante pagar los 8 euros. Si tuviera que definirla en una palabra creo que sería irregular. Es una película muy, muy irregular. A ver, partemos de la base de que es una película que dura 2 horas y 10 minutos. 130 minutos. Es una sobrada y hay muchas partes donde se hace muy cansino. La historia sigue a Toby, que es un director de cine, es una joven promesa en Estados Unidos y ha venido a España a grabar El Quijote. Entonces pues se encuentra en una crisis creativa y se encuentra que hay una película que el grabo de joven del Quijote en el pueblo de al lado y va a buscar la inspiración ahí y empieza unas aventuras y desventuras. Se encuentra que el actor que cogió para El Quijote, que era un zapatero, ahora mismo se crea el auténtico Quijote y va pues persiguiéndole. Como digo, la película es bastante irregular porque muchas veces no entiendo el tono que quiere tener. No es como otras veces, por ejemplo, El Quinto Elemento. Sé que no es de Terry Glenn, pero El Quinto Elemento que es una película muy cómica, pero tenemos a Bruce Willis que es un actor serio, que no hace chistes. Aquí no, aquí hay partes que sí, que hacen chistes, pero no todos caen bien. Es decir, hay chistes que por lo que sea el tempo que tienen no hacen gracia. Hay chistes que por lo que sea ponen una canción, una música, que no pega en absoluto con una música de chiste y entonces no caen. Y hay otras veces que te hacen muchísima gracia. Para mí uno de los que más gracia me ha hecho ha sido cuando está El Quijote diciendo mira, mira, es la llamada de los musulmanes a orar y eran en realidad unas ovejas. Mira, ahí están los sabios inclinando la cabeza orando y tú te estás riendo muchísimo. Pero de vez en cuando Toby y la química que tiene con El Quijote es inexistente. Es en plan, él dice algo, Toby dice otra cosa, pero no termina de haber esa... Como que lo está contando una piedra, es decir, no termina de estar en el mismo plano. O sea, no me refiero ahí, ¿cómo le explico esto? Me refiero a que normalmente no suele haber una reacción del otro tan exagerada. De hecho, la gran mayoría de la película, Toby lo único que hace es decir esto no, esto no, esto no, y se acaba volviendo un poco cansino, ¿no? También hay una cosa en la película que me llama la atención, que es cuando yo lo leí, me imaginas escenas muy fantasiosas, como en Parnasios, ¿no? Había un par de alucinaciones, imaginaciones, ensueños, los cuales yo me los imaginaba muy exagerados, con una, no sé, una fotografía muy exagerada, muy onírica, y aquí no, aquí no me encuentro nada de eso. Hay un cambio ahí, pero si te dicen que es un sueño, pues ¿qué quieres que te digas? Que no lo parece que es un sueño. Hay solamente dos momentos en los cuales se meten efectos digitales, que es cuando el quejote se enfrenta a los pellejos de vino de malambrino, y cuando aparecen los gigantes. Pero eso es lo que yo pedía, que esto fuera lo que se viera. Hay un par de quizás que usan un gran angular, una distorsión de la imagen, pero muy poco. De hecho, es que ya hablando en plata, hay veces que yo veo que faltan planos, es decir, yo veo que el montaje a veces es como muy precipitado, que no dan tiempo a muchas cosas. Incluso hay un par de cosas que digo, guau, aquí te ha faltado un plano de él levantándose, o de él caminando, porque se le nota que está un poco chuchuchu. Pero sobre todo la película es que yo no veo hacia dónde me está llevando, ¿no? Porque tenemos a Toby, que acaba yendo por azares del destino con este hombre loco que se cree el Quijote. Y entonces pues van caminando al terminar la película, buscando hazañas, luego aparecen los del pueblo que se quieren llevar al Quijote para protegerle, luego aparece una cosa amorosa, ¿no? Porque la antigua chica que le gustaba pues se vuelve a encontrar y se va en un castillo ahí con unos mafiosos. Es como, pero no entiendo hacia dónde me está llevando. Yo, por ejemplo, una cosa que entendía, ¿no? Pues es que en esta época de hoy en día los soñadores, la gente creativa, ¿no? Como el director, pues que ahora mismo se ven humillados respecto a la gente que lo que busca es el pastiche, pero tampoco lo veo. Obviamente la historia que nos quiere contar, lo han dicho, es que el espíritu del Quijote es tan grande que nunca va a morir. Entonces cuando llega el final, pues pasan una serie de cosas, ¿no? Pero yo no veo que toda la película, las dos horas, me vayan encaminando a esto, no sé, habrá agradecido, pues como que poco a poco Toby va gustándole más el Quijote, va viendo cosas. Hay un cambio, pero es que es muy al final de la película y después ya me ha llegado un poco tarde. La película es eso, ¿no? Tiene como ciertos elementos místicos, hay un gitano que aparece y desaparece, y parece como una especie, no sé, casi de mensajero celestial, alguien que, no lo sé, tiene cosas, tiene cosas, pero yo creo que se nota que se ha pasado demasiado tiempo haciendo y rehaciendo y que al final, pues que no se vea muy bien por dónde tirar, al menos esa es la cosa que yo me he encontrado. Hay partes que me han molado bastante, por ejemplo, el Caballero de los Espejos, que me gusta, que la han diseñado con CDs, pero el resto es que no lo veo tan original, es decir, es, siendo Terry Gillan yo me imagino una cosa más original, pero cae muchas veces en eso, en una irregularidad muy constante, porque es muy, muy irregular. Las actuaciones, pues las actuaciones que están bien y otras veces mal. Toby cansa, llega a cansar porque solamente es decir no, no, no. Mientras que el Quijote, cuando hace de Quijote, pues hombre, no está mal, es serio, pero honestamente yo le prefiero cuando se vuelve loco y empieza, ¿qué es eso? ¡Un ganso! ¡Quizás un hipócrifo! Y se pone a dar vueltas. No sé de qué me habla, la verdad, o sea, es recupere el tiempo perdido, vuelve a la infancia, encuentro tu musa, no lo sé. La verdad es que yo no recomiendo la película, me duele mucho decirlo, pero yo no recomiendo la película, me esperaba muchísimo de esto. Y la verdad es que salí del cine descontento y conforme lo he ido pensando digo, ostras, es que en el fondo yo creo que está diciendo que, bueno, que está bien, pero porque he pagado, ¿no? Pero yo creo que lo pienso ahora y es que no entiendo muy bien a dónde me está tirando. Hay un chiste, por ejemplo, que me llama mucho la atención, que es que está hablando con un barman, está ahí con un camarero, está hablando en español, y entonces pues van apareciendo debajo los subtítulos. Y dice, espera, ¿qué es esto? Es que no se entendemos. Coge los subtítulos y los aparta. Está bien, pero no pega en toda la película. Y al contrario, aquí en España tenemos Aiba, que es una gran película, que hace este mismo chiste, ¿no? Que dice, ¿qué es esto? El subfusil, el sumachigún. Y aparecen los subtítulos, y es el único momento de la película en el que aparecen. Pero pega por el tono de la película. Esta película a veces es muy seria, otras veces es cómica, otras veces es absurda. No lo sé, a mí no me... los personajes no les termino de coger chicha, no sé, no... No sé, ha acabado bastante desilusión con la peli, así que eso lo siento, pero no la recomiendo. Espero que os haya gustado la reseña, ya sabéis. Los likes, las suscripciones, comentarios, animan siempre. Pero no sé, decidme cuál es vuestra película de Terri y la Fábrica, por ejemplo. Y ahí discutimos, ¿vale? Venga, nos vemos la próxima. Chao.